¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, es un gusto, es un placer para nosotros tenerte como cada año. Nos había prometido ya que venía para hoy. Y él siempre escribe una poesía. El amigo Keke, ¿no? Sí. Con mucho cariño. También. ¿Eh? Sí. Con muchos amigos. También. Que querés agradecerle en esto que has escrito con puñereta tuya. Sí. Bueno, lo vamos a leer para que la gente... ¿Cómo se expresa el Keke? ¿Cómo se expresa en este momento, en este día tan especial? Y dice así lo que él le ha escrito. Mi vida creciendo, haciendo aventuras, participando en el taller de baile. Tantos sueños, orgullo. Y tantos sueños y tantos amigos del corazón. Ser parte de grupos, mezclando jóvenes. Cumplir sueños e integrarme a la sociedad. Mis rubros juveniles. A mí me trae... Me ha traído la vida. Me ha traído con muchas sorpresas. Y el Keke sigue escribiendo y dice... Crecimientos, el amor, amando. Y participando en la comparsa de Reina Camí. Aspirante de bombero. De cooperativas Manos Unidas. Diez años de gimnasio en Oxygen, dice. Maratón. También dice que participó en el aniversario. Grupo de amigos y amigas compartiendo los mejores momentos y todos juntos. Esto lo escribe el Keke. En esta carta que él ha hecho y que cada año viene aquí a expresarse. ¿No? Sí. ¿Muchos amigos, Keke? Muchos amigos. ¿Te reciben en todos lados? Siempre. Siempre, ¿no? Bueno, tenés una remera que te identifica. ¿Quién te regaló esa remera? ¿Tu hermano? Mi hermano. ¿Qué médico? Qué médico que corrió siempre en Maratón. En Buenos Aires. Sí. Bueno, Keke. ¿Y amigos? ¿Qué tipo de amigos? Hay varios amigos también. Hay... Amigos de la pileta. Sí. Había de mi infancia. Y lo que son de ahora también. Siempre, siempre, siempre me siguen, también. Y que te hacen sentir muy bien porque te sentís querido, ¿no? Sí, me sentís querido. ¿Cuántos años tenés, Keke? 36. 36. Y con todas las ganas y toda la voluntad de participar e integrarte en la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Y que tanto te respetan y tanto te quieran. Sí. Te hace sentir feliz. Feliz. ¿Sos feliz? Sí, feliz.